Me voy al MAG para charlar con protagonistas en la jornada del viernes. Lo tengo a Javi Lauría y a Julito Buted recorriendo zona de pasarelas para acercarnos a aquellas voces importantes de peso. Julito, bienvenido. Buen día. ¿Cómo va? Ya voy a estar con vos, Julito, para tratar de... Está Javier, ¿no? Bueno, ya vamos a estar con Javier Lauría. En las dos alas del mercado tenemos a dos grandes protagonistas y queremos conversar con ellos para empezar a descubrir qué es lo que puede significar la operatoria de esta mañana. Javi, estoy con vos, ¿eh? Otra vez. Javi, vos me recibís, yo te escucho de fondo. Es como que estás, pero no me escuchás. Sí, ahora sí. No, de pronto se me... Sí, 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 efectivamente, ahora sí. Ahora te escucho. Estoy junto a Fernando Sáenz Valiente de la firma Sáenz Valiente, Burrich y compañía. Te voy a sostener el mate mientras tanto. Así, o el termo, vamos con el termo. Que bueno, dale, también. Me gusta la idea de empezar con un matecito. Así arrancamos y te paso el auricular. Así vos te vas preparando, lo escuchás a Silvio. Y la primera cortita te pregunto yo. Ya, ahora que estamos más tranquilos, el remate lo viste un rato largo, lo miraste desde afuera, desde otro lugar. Y creo que lo pudiste disfrutar de otra manera también. ¿Cómo lo viviste? Y bueno, después Silvio seguramente te va a hacer algunas preguntas. No, dimos un muy buen remate. Como hablamos a la mañana temprano, teníamos una hacienda que no está todos los días. Que es lo que se hace, al tener tanta cantidad de buenos, se hace más difícil. Pero la gente se fue muy contenta, los que vendieron estaban muy contentos. Y bueno, los compradores también, porque se encontraban con una mercadería que no la tienen todos los días. Pero fue una muy buena exposición. Creo que con la cantidad hacienda justa, no estaba para mucho más. Hemos tenido 3.000, pero bueno, hoy tenemos 1.000, así que las 2.000 y 1.000 son 3.000. Pero bueno, otro día más. Pero bien, muy contento. Y aparte de verlo a Fernando y a Jerónimo rematando y vendiendo bien, la verdad que es, bueno, como padre es lo que más me gusta. Enorme orgullo para los chicos que están haciendo muy bien las cosas allí. Fer, bienvenido, buen día. Un gusto saludarte y ya preguntarte por esos lotes de novillos que vendiste, los primeros lotes, los que ganaron en el campeonato de la jornada de ayer, que se los llevó Bobay, por lo que yo vi y te escuché vendiendo allí, que lo pudimos compartir en vivo por la pantalla de Canal Rural. Son precios que estuvieron por encima de la media, sobre todo los de esos novillos, ¿no? Sí, sí. Bueno, 2.300, 2.350 fue un lote. Creo que sí, estábamos arriba de, qué sé, 70 de los mejores momentos de Montvale o 100 pesos. Ahora mí creo que tampoco podemos tomarlo como una... Porque era el lote de gran campeón, y Carlos realmente de 5.000 novillos que tiene gordos, eligió esto para acá y se merecía... No sé, el premio lo discuto muchas veces porque depende de los matarifes, ¿no? Es como que el gusto del día fue para los dos lotes de Carlos. Y los precios de la familia Bobay, de frigorífico entre todos, que es todo para restaurantes, buscando la excelencia en la carne, que creo que la tienen. También eso me encantó. Me encantó, creo que es una familia tradicional, una familia que desde Don Ricardo hasta acá, con una conducta más que excelente, y siempre ha manejado los precios del novillo pesado cuando están en compra entre los mejores precios del mercado. Y siempre fortaleciendo la actividad con su presencia, con su participación históricamente, desde que yo tengo recuerdo, y desde que trabajo en el mercado de Linières por aquel entonces, siempre privilegiando la operatoria allí en el mercado, yendo a buscar quirúrgicamente esos lotes de novillos, tan característicos y clásicos. Sí, sí, como era Pedro Bocalate también, buscando el lote de Tarnero Mamona, cuando yo trabajaba y se volvía loco, y lo quería y lo quería, y había varios, Pedro Mengán, y había mucha gente de esa gente tradicional que cuando estaban por un lote se armaba una competencia fuertísima. Creo que ayer tuvimos la suerte que esa competencia se creó en el novillo pesado, que era lo que más demanda tenía, y hicimos precios récord. Lo que más demanda tiene, ¿no?, por estas horas el novillo y la vaca. Y hoy mil, como para no distraerse, una oferta muy importante, que paralelo haces en relación a lo que tenés hoy, para abrir comercialmente noviembre, y lo que vimos ayer, esa excelencia en términos de hacienda muy bien terminada. No, tengo muchos puchos de consumo así, liviano, pero no muy, muy cantidad. Tengo una jaula espectacular de novillo de San Mariano, conocido por todos. Que es, bueno, sabemos que es el lote que está hoy y podría haber estado ayer, pero la verdad que ese lote de novillo de hoy es un cuadro también. Así que ojalá pueda vender algo parecido a los valores de ayer para que estén contentos también, ¿no? Pero era un lote de exposición. ¿A qué hora venden ustedes? ¿Qué turno tiene Fernando? Creo que debe tener el periodista acá presente, debe tener todos los turnos. ¿Qué turno, Javier? No, no tiene. No tiene, no tiene. Creo que somos... No, me parece que somos segundo o tercero. Me parece que somos segundo o tercero. Entonces, si rematan los que están adelante, es el segundo o tercero. Bueno, ahí vamos a estar acompañando. Pero estamos ahí, ya estamos listos, así que... Felicitaciones por todo lo de ayer, ¿eh? Realmente... Estamos todos listos. Como siempre, en un contexto muy emotivo, además, ¿no? Uno entiende que algunos precios también se logran en base... No, muy lindo. Digo, en base al empuje de este espíritu festivo y este enorme esfuerzo del productor y de ustedes por conseguir ese nivel de hacienda, ¿no? Y todos, en un clima festivo, quieren dar una manito también, aportar una manito para que este tipo de acontecimientos siga existiendo, ¿no? Que es lo más importante, me parece. Sí, es todo un trabajo distinto, una exposición. Es más difícil de todos los lotes, de cómo están apartados. Los que no apartan en los campos, está en la responsabilidad de cada uno que está a cargo de una manga de tratar de hacer lo mejor posible para que quede el lote para poder llegar ahí adelante, entre los primeros o segundos premios. Pero bueno, ¿qué va a ser? No todos pueden ganar. Ayer, como dije al empezar, me sorprendió que los dos lotes que ganaron en Novillo Pesado, me sorprendió para bien, porque votaron un montón de matarifes de consumo liviano que matan terneros y eligieron esos lotes de Novillo Pesado. Pero muchos, te digo que me sorprendió la cantidad de votos que tenía de la gente que mata terneros y eligió Novillo Pesado. Bueno, felicitaciones, Fernando. Un gran saludo a todo el equipo. Nos vemos en un ratito. Abrazo grande. No, gracias por estar siempre. Y un gran saludo a toda la gente que nos acompañó ayer, que vino a la exposición, a los que no pudieron venir pero que cargaron. Y sobre todo a todos los que confían en Sainz Valiente, Bullrich, y que están todo el año acá, que a veces no tienen hacienda para una exposición, pero están todo el año con nosotros. Muchas gracias, Silvio. Y bueno, nos veremos, si Dios quiere, buen fin de semana. Javier, a todos ustedes. A vos te veo en el remate de Hampshire Down, en Rojas. De la Borde. Tremendo remate. Abrazo de Carlos Mariela Borde en Rojas. Silvito, bueno, nosotros nos quedamos por acá. En un rato estoy con vos.